Autoridades de Covial y también de Provial se acuerparon a este punto para iniciar con las tareas de limpieza y también habilitación de un carril. Sin embargo, pues hay preocupación derivado que la zona es inestable y también se están registrando múltiples derrumbes en esta ruta. Se dieron muchos derrumbes que de hecho fueron en secuencia. De la ruta de aquí hacia San Arate hay como unos 20 derrumbes de media calle y de la ruta acá para Jalapa habían otros cuatro más, los cuales ya los limpiamos. Tristemente la gente estaba preocupada porque desde las cinco de la tarde pasó esto y hasta este momento estamos logrando despejar un carril. ¿Cuáles son las coordinaciones que se van a tener de ahora en adelante teniendo en cuenta si se presentan lluvias? Es bien preocupante el problema que tenemos en el río ya que se socavó la bóveda y ahorita el río está pasando sobre la calle. Bien, esperemos en Dios que no vaya a llover para que nos pueda dejar trabajar. Mire, la verdad es que este y otros para allá, para Jalapa, para allá, ya para llegar a Jalapa hay otros derrumbes más, pero este es el más grave. Complicada la situación porque de registrarse nuevamente los deja incomunicados. Exactamente, sí, porque no hay, no hay paso, la verdad que no hay paso, ni para allá, ni para allá. Habían mencionado rutas alternas, pero para ustedes les complica esta situación. Exactamente, sí, porque esta va como para Guatemala, como para Jalapa, Salvador, Utiapa, este trayecto por allá hay. Por las constantes lluvias que se están registrando en este kilómetro 82, ruta nacional 18 que conduce de San Arate hacia Jalapa, pues podría nuevamente colapsar con las lluvias, por lo cual se sugiere tomar vías alternas derivado de los múltiples derrumbes que se están registrando en esta zona. Por el momento, lo que es el transporte pesado, le recomendamos que empiece a ver la ruta alterna de Utiapa, ya que en el problema que tenemos ahí en el río hay una parte de media sección de la calle que se fue y está bien delicado. En cualquier momento podría colapsar. Así es, ahora las rutas alternas tenemos Utiapa y la ruta de Colis de Mataquescuintia. Y es que el temor de vecinos es constante y es que podría quedar colapsada nuevamente esta zona derivado de los problemas que se registraron en la bóveda de este kilómetro, el kilómetro 82, ruta nacional 18, con lo cual continuarán las tareas de vigilancia en este sector. Con imágenes de José Luis de León, reporta Daniel Collín. Gracias por ver el video.